Más chucatecos se suman a las tareas de rescate en la Ciudad de México. Si nosotros llegamos, nos ponemos a disposición de las autoridades que están coordinando esto en el Distrito Federal, ya estamos con mi homólogo de protección civil de esa localidad, ya estamos en contacto, llegamos, vamos a la delegación y nos integramos inmediatamente a las labores. Serán 10 elementos municipales voluntarios, 8 de protección civil y 2 paramédicos, los que colaborarán en la delegación Miguel Hidalgo. Así es, una experiencia más, tratando de ayudar en lo más que se pueda en la Ciudad de México a nuestros hermanos que están en este momento de emergencia. Una vez que bajemos, nada más vamos a llegar a donde ya nos tienen asignado incluso el área para poder trabajar e inmediatamente nos ponemos a trabajar, no va a haber tiempo de nada más. Además, contribuirán en las acciones que sean necesarias en el lugar indefinidamente. Así es, estamos conscientes de eso, de hecho fue lo primero que se nos dijo, tenemos para salir el día de hoy y de regresar, no tenemos fecha. Porque todo depende de la situación que nos presenten y qué tantos edificios y qué tanta emergencia tengamos en las manos, en el área que nos tocó, que ya nos asignaron. Pero todo el grupo que salió en respuesta cuenta con preparación y experiencia que será fundamental en esta labor. Sí es cierto, nosotros hemos estado en contacto y hay muchas manos, pero hay muchas manos que lo que llevan es la buena voluntad. En este caso lo que nos están pidiendo a nosotros es reforzar los conocimientos técnicos, porque sí es cierto que hay muchas personas ayudando, pero no es personal especializado, como en este caso es el personal de protección civil. A partir de hoy, trabajarán mano a mano sin descanso para salvar vidas y apoyar para que la sociedad capitalina regrese a la normalidad lo más pronto posible, dando muestra de la solidaridad y respuesta de los yucatecos ante situaciones de emergencia. Gracias.